Vamos, listo hermano. Nos van a apoyar, ¿verdad que sí? Amén, amén. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Amén. Vamos, a ver, párense. Arriba, arriba, de pie. Todos, todos. Los palmas nos van a ayudar. Que otros canten para otros dioses, nosotros cantaremos para Jehová. Vamos, no solo, amén. Que otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten para otros dioses, nosotros cantaremos 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 para otros di un cantante llamado a ministrar en su presencia y adora, palabra es, el santo nombre bendito que yo haga Dios nos cante, amados con Dioses, en sus representantes madres no se conden yo alabaré, el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré Dios nos cante, amados con Dioses, en sus representantes madres no se conden yo alabaré, el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré Dios nos cante, amados con Dioses, en sus representantes madres no se conden Dios nos cante, amados con Dioses, en sus representantes madres no se conden Dios nos cante, amados con Dioses, en sus representantes madres no se conden Dios nos cante, amados con Dioses, en sus representantes madres no se conden Dios nos cante, amados con Dioses, en sus representantes madres no se conden Canté boludo, cantaré a su majestad Dile que él es grande, porque él es grande Cantaré que él es fuerte, porque así lo es Dile que él es grande, porque él es grande Yo cantaré que él es fuerte, porque así lo es Grande, grande, grande Ceoba, fuerte, 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 fuerte ¡Guarde, fuerte, fuerte que no va! Que Dios le bendiga.